Hola amores, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es un vídeo simplemente informativo porque sabéis que esta semana hemos tenido un poquito de follón en los horarios yo antes tenía solamente tres series de los Sims 4 y he ido incorporando entonces todo esto ha hecho que se moviera todo entonces he intentado organizar un poquito el horario y como veis aquí había pensado hacer los lunes lo que es Sims Medieval que es la serie de la reina Gea es una serie que ha empezado ahora nueva, espero que os guste la verdad es que a mi me cuesta un poquito porque todavía tengo que acostumbrarme al juego, no lo había jugado nunca y bueno, tenemos que irlo probando bueno, los martes entonces pasaríamos a hacer lo que es la serie de Hortensia entonces tocaría martes con ellos los miércoles otro nuevo estreno que empezará el miércoles que viene y se trata, como muy bien habéis adivinado, que lo puse por Twitter es el reto del vagabundo en los Sims 2 aquí también me va a costar un poquito porque aparte de que es mucho más difícil tengo que acostumbrarme también a los controles porque hacía muchísimos años que no jugaba a los Sims 2 y ya no me acuerdo ni cómo funcionaba el juego los jueves tendríamos el reto fitness los viernes otro estreno, esta vez con los Sims 3 que bueno, es una serie que ya habréis visto el primer capítulo si no, pues ya podéis correr a verlo que es Historias de una sirena o sea que bueno, que no os spoileo más porque bueno la idea es esta los sábados tendríamos Madre Coraje porque bueno, es una... de momento esto pues sería lo que tendríamos de lunes a sábado los domingos yo había pensado hacer Speedbills porque sé que os gustan y aparte de eso pues siempre tengo más tiempo durante toda la semana para irlo preparando lo que pasa es que no sé yo ahora viniendo o sea en este mes de agosto si voy a poder cumplir bien lo que es el el horario de los domingos intentaré por lo menos tengo dos ya hechos pero intentaré hacerlo pero no estoy segura de poder porque os lo digo estamos en casa ya de vacaciones todos y lógicamente queremos salir a sitios y eso no es lo mismo preparar, o sea grabar un capítulo de una serie y editar lo que no todo un Speedbill que conlleva pues la construcción la decoración montaje de vídeo luego ponle voz o sea edítalo ponle voz búscale música todo esto pues claro requiere mucho más más trabajo más más rato de dedicación y claro vale el aire me acaba de mover la cámara cosas del directo y esto pues entonces este mes de agosto yo intentaré cumplirlo pero si hay algún domingo que vea que no puedo hacerlo pues os avisaría por Twitter y y eso y entonces pues pues allí estaríais informados ¿no? entonces bueno vosotros en la cajita de información tenéis mis redes sociales o sea que si me seguís allí pues podréis estar al tanto de si hay alguna cosita nueva pues por saberlo ¿no? porque a veces ya sabemos que Youtube pues tiene tendencia a no avisar aunque tengáis activada la campanita a veces mira y y entonces pues como yo tal pronto cuelgo vídeos quedan compartidos allí también o sea que entonces eh os podríais eh enterar por allí también los voy compartiendo eh por Amino o sea que si tenéis la aplicación de Amino y queréis seguirme pues allí con esterilla 98 ya sabéis que creo que era esterilla 98 bueno en la cajita también está y nada ya está en principio solo era esto para que lo tuvierais constancia de del del nuevo horario que empezará a partir del lunes y nada y los que os vayáis de vacaciones desearos unas felices vacaciones daros las gracias gracias por seguirme por aquí y y tener tanta paciencia conmigo porque todavía no lo controlo todo esto muy bien mmm daros la bienvenida a los nuevos que todavía no no lo había hecho y nada y entonces pues nos iremos viendo en los próximos vídeos un besito muy 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 grande y hasta la próxima mua no lo que no lo no lo no lo no lo no lo no lo